hola de nuevo si es que me olvide de una persona que eres tú gorka gorka lo siento este vídeo es sólo para ti no va a durar mucho pero te quería decir muchísimas gracias por siempre haber estado conmigo siempre haber sido un buenísimo amigo o amigo no sé lo que eres en real y que te confío un montón siempre siempre estaré aquí contigo con lo que sea y te quiero mucho si te vales mucho la pena y espero que todo todo te vaya genial en la vida porque la madre se es que eres buenísima te vea un besito